La ciudad de México La ciudad de México Es que me asustó, no sé si era hombre eso Lo que pasó Hola Ya estamos en Bangkok En la calle de Kaosong Road Es sábado en la noche Hay muchísima gente Y venden de todo para comer rollitos primavera como brochetas de carne, brochetas de pollo brochetas de no sabemos qué playeras Es una mezcla entre Acapulco Tepito y Zona Rosa Como la Zona Rosa, Acapulco y Tepito Algo así más o menos Eso es Kaosong Road Ahí va Marí va a comprar su nieve de coco 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 Como pocas, como pocas Pequeño Luis Si me estás viendo este video Las nieves de coco Tienes que venir a probarla de Bangkok Aquí la madre se va a venir por un masaje Aquí, a la luz de la calle Y si usted agarra A Acapulco Le pone un poco de la zona rosa Aderezada con Tepito Una mezcla de las tres Y se convierte en Caos and Rot Y ese es nuestro estar Alguien no va a dormir hoy Y la luz de la luz de la bacteria Y se convierte en lo que se llama la luz de la pared Alguien no va a dormir hoy Y se convierte en una zona rosa Y se convierte en la luz de la ciudad Esta es otra zona más tranquilona Más lounge Más como Este tiene como un toquecito De Playa del Carmen Está más fresita Aunque aquí ya otra vez regresa Regresa la parte Tepiteña Está lleno Lleno de turistas Hippies Pero zapatistas Aquí están los masajes Aquí están los masajes en la calle Entonces que Maris ya prometió que se va a hacer uno Aquí vienen las banderillas Banderillas de pollo De cochinito Y más guendimia Miren, ¿por qué no? Una combi Una combi bar Una combi le hicieron barcito ¿Qué hubo? Ah, yo quiero mis calzoncillos de Pacquiao Con churritos Con churritos Aunque él no es de Tailandia Pero bueno Ah, miren, ahí hay un baile autóctono Vamos al baile Esas camionetitas Esas camionetitas Esas motonetitas Se llaman Tuk Tuk Mañana pasado Nos vamos a subir a una Ay, ustedes no huelen Pero huele riquísimo Algo por aquí huele muy bien No sé si es esto Parece que es esto Esto es una calle alternativa a Caos and Rock No tan caótica como Caos and Rock Ya regresamos a una de las calles con jale Aquí vienen pollos asados Acá cocteles Ah, miren, esta está buena Acá es la ciudad del bambú Restaurancito de bambú Con cascada y toda la cosa Esas no se pueden sacar fotos Pero son alacranes y no sé qué tantas cosas Para comer champulines Al lado de Coco Ah, miren, se trabajan en Coco Nos viene la cara Pulseritas con tu nombre Esta calle es un intermedio No está tan bizarra Ni tan de la tercera juventud Es como un intermedio Pero la idea, la esencia Sigue siendo lo mismo Un acapulcaso con la zona rosa Y unos toques tepiteños Más masaje La canción de moda Claro, la versión alternativa ¿Qué tal, eh? ¿Quién decía que Corcombeí se murió? Se vino a Van Gogh Y se hizo una cirugía Para parecer Thai Sí, Elvis Presley Está en Cuernavaca Corcombeí Está en Van Gogh Aquí tenemos unos tacos de guisado Yo pienso que como canadiense O como danés Eso es decir Pero como latino Ah, qué chido ¿No? Sí, ¿no? Yo creo que un danés viene para acá O un canadiense O un noruego O un... No sé Sí Sí, va a decir No manches Las bolsetas con nombres Ahí, bien chidas Venían unas... Venían tacos como... En charolitas con guisados No manches Pero la verdad es que nosotros Nos podríamos aclimatizar sin problema Ahí está el talento El talento de este lugar Vamos a grabar un ratito Que ven el talento Continuamos Vamos a seguir el talento Aquí es Guerra de Talentos Vamos a seguir el talento Aquí no veo el talento Aquí no veo el talento No, no Vamos a ver los otros talentos Vamos a ver los otros talentos Música Y acá hay otros talentos Oh si, todo tiene que estar perfectamente limpio Música 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 Nos están dando nuestro ojo de pescado Maris Con el ojo de pescado no ve los pies y no ve la cámara Están dando la óptica La protección sigue llegando a Tim Santrave La protección sigue llegando a Tim Santrave Esos fueron los de la musiquita Muy buena musiquita Esa es Pink Floyd De Wall La protección sigue llegando a Tim Santrave 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.